Yo lo quité por verte, fue un placer tenerte Firmado hasta la muerte, yo no creo en la suerte Y acuérdate, la noche que pasábamos en el hotel Tú sigues tirando por el direct Tú de noche yo vestido de monclet, tírele, síguele La baby le encanta que le tiren por la lista No le gusta a ninguno fantamista que le diga que se ve bonita Yo quiero que lo nuestro se repita y a la demás se le quita Yo quiero ser Messi y tú me entonéla Contigo pasa una vida entera Que lo nuestro sea como de novela y en la noche me das bien Y acuérdate, la noche que pasábamos en el hotel Tú sigues tirando por el direct Tú de noche yo vestido de monclet, tírele, síguele Y acuérdate, la noche que pasábamos en el hotel Tú sigues tirando por el direct Tú de noche yo vestido de monclet, tírele, síguele Sigo esperando que encima se me sube Dice que quiere conmigo y no tiene ninguna duda ya Sube la temperatura si está en la intimidad Le mira a los ojos y hurra que nunca me va a fallar Le quita el ayordo que no sea mía No le gustan los nenes que hay hipoquesía Contigo quiere escupir su fantasía Le pongo a ese amor, está muy rebeldía Hace tiempo que subió su caché Ahora quede conmigo y con Jeeves y Versace Dice que ahora sube porque le da la H Sabe que con el baby no hay hunda crache Y acuérdate, la noche que pasábamos en el hotel Tú sigues tirando por el direct Tú de noche yo vestido de monclet, tírele, síguele La pandilla, la pandilla A la H